Miren lo que se llama una alianza estratégica, ¿ya? Esto lo van a aplaudir los rojos, lo aplaude el foro de Sao Paulo, lo va a aplaudir seguramente Serrón y todos los de acá. ¿Qué cosa? Que Bolivia entrega sus litios multinacionales, chinas y a una rusa. Veamos la nota y pónganse a pensar, ¿qué pasaría si el gobierno de Dina le entrega el litio de Puno o el cobre de las bambas a Elon Musk? El gobierno de Luis Arce anunció que firmó contratos con una empresa china, CTIP, UAP y rusa uranio, Wang Grow, para invertir aproximadamente 1.400 millones de dólares para la extracción del litio en Bolivia. Este anuncio se da luego de que contradicciones y dudas del presidente de Bolivia, quien en enero pasado también firmó un contrato por más de 1.400 millones de dólares con el consorcio de China, CapBroom, y CMOC, CBC, aunque hace una semana el Ministerio de Hidrocarburos precisó que solo fue un acuerdo para el estudio de factibilidad. Sin embargo, el pasado 28 de junio, el presidente Luis Arce en un evento afirmó que sí fue un contrato, pero sorprendió con otro anuncio y es que dos empresas se suman a invertir en una explotación directa de litio. Vale destacar que los hallacimientos de litio de Uyuni y Pastos Grandes son considerados los más grandes de la región. En otro momento, Arcer expresó que espera que con estos contratos más empresas extranjeras se suman a la participar a la industrialización de litio, pero resaltó que Yacimientos Bolivianos de Litio, YBL, también tendrá que participar en el negocio. China y Rusia invertirán 1.435 millones de dólares en la explotación de litio en Bolivia, uno de los países con las mayores reservas de este mineral. Considerado el oro blanco, el litio es empleado en la fabricación de baterías de vehículos eléctricos. La China Citig One y la rusa Uranium One Group, ambas con fuerte componente estatal, se alinearán con Yacimientos de Litio Bolivianos para instalar dos plantas de carbonato del metal. Y hoy también, entre las dos empresas, tenemos un convenio con cada una de ellas para totalizar otros 1.400 millones de dólares aproximadamente. Uranium One Group invertirá 578 millones de dólares en una primera planta, en el Salar de Pastos Grandes, y la China Citig One, 857 millones de dólares en una segunda planta al norte del Salar de Uyuni. Cada uno de los complejos tendrá la capacidad de producir hasta 25.000 toneladas métricas por año, sumando en total una producción de 50.000 toneladas anuales de carbono de litio. La construcción de las plantas comenzará en los próximos tres meses. La estatal de Hacimientos de Litio Bolivianos informó en enero pasado que sus exportaciones de carbonato de litio y cloruro de potasio en 2022 alcanzaron unos 80 millones de dólares. El gobierno informó que para 2025 espera exportar el mineral por 5.000 millones de dólares que superarían al gas, que en 2022 generó ingresos por 3.400 millones de dólares y es la principal fuente de ingresos del país. Y hoy también entre las dos empresas tenemos un convenio con cada una de ellas para totalizar otros 1.400 millones de dólares aproximadamente. Con este mensaje el presidente de Bolivia, Luis Arce, anunciaba a su país que dos empresas chinas y una rusa serán las que explotarán los yacimientos de litio más grandes que tienen. La industrialización de este recurso tan importante donde sin duda el país está contra el tiempo y no solamente el país todos. Los dos yacimientos que el gobierno boliviano entregó a la empresa rusa Uranium One Group y a la China Corporación Cityquan son las más grandes que tiene este país ubicadas en las zonas de Uyuni y Pastos Grandes. Es parte de una estrategia geopolítica y económica de parte de algunas potencias extracontinentales. Ahora le corresponde a Bolivia con el tema de litio donde ha entregado bastas extensiones de territorio para su explotación tanto a rusos como a chinos. La inversión que habrían realizado las compañías extranjeras en Bolivia alcanzaría un total de 1.400 millones de dólares según las cifras dadas por el propio gobierno de Luis Arce. Esto es de alguna forma un mensaje contrario a los principios que progonó el gobierno socialista de Arce que buscaba en un inicio que sea el mismo Estado boliviano quien explote estos yacimientos. Las decisiones del gobierno del mar sobre litio están llenas de titubeos y contradicciones entre ideológicas y tecnológicas. Hasta el momento son cuatro las empresas que trabajarán en los salares bolivianos. Tres extranjeras y una estatal de nombre Yacimiento de Litio Bolivianos, YLB. Pese a ello, el Estado ha dejado abierta la posibilidad de que lleguen más transnacionales. Habíamos hecho una firma de convenio con la empresa CDC por 1.400 millones de dólares de inversión. Bolivia posee unas reservas calculadas de 21 millones de toneladas de litio catalogadas como una de las mayores del mundo. Que empresas rusas y chinas lleguen a su territorio significa a su vez un acercamiento al Perú donde como ya hemos denunciado en este programa llegaron empresas chinas a ser negociados durante el gobierno de Pedro Castillo. Decía yo, Venezuela, en Caragua y en Cuba esos acuerdos se han expresado en la venta masiva de armamento, de tecnología, de punta y de alto poder ofensivo que utilizan esos regímenes. Yo no sé si lo mismo estará sucediendo en Bolivia. Es un tema que hay que prestar la mayor atención posible en la medida de que nos puede afectar. Que Bolivia le haya entregado su litio a Rusia y China es un asunto sociopolítico que solo el tiempo nos demostrará si llega a tener alguna repercusión o no en Perú. Pues somos países vecinos y es conocida la intención de los bolivianos de infiltrarse ideológicamente por la frontera sur. Para la gente que se ha asustado, pisen su pelota. Uno de las cinco empresas pesqueras marán del Perú-China Fisher Group. Shogun y Herro Perú, ya saben lo que es. ¿Qué cosa es la bambas? China, ¿correcto? O sea, China ya ha puesto, ya llegó Banco de China. Geopolíticamente hablando, ¿qué debemos hacer nosotros? Primero comprender a nivel de decisiones y de las personas que se supone tienen más capacidad y poder para interesarse en los asuntos peruanos, que la política y la economía no pueden ir por cuerdas separadas. O sea, si algo tienen los chinos y los rusos, ellos no separan la política por un lado y la economía por el otro. Es todo un conjunto integral de manifestación de poder. Y tenemos acá, la presencia china no es una sola presencia económica, sino también tiene su derrotero político. Y el hecho, que debemos comprender, que el hecho que un país quebrado económicamente como Bolivia, dividido política y económicamente a través de Santa Cruz, genera un enorme desafío para el Estado peruano. Porque vemos que en términos, digamos, de eje geopolítico, como es Bolivia, en América del Sur, con una presencia china y de Rusia, en tiempos de una conflagración de potencias, digamos, no es cosa menor. Nos debe llamar la atención. Chile también tiene litio y tiene un presidente comunista. Y acá en el Perú, la empresa más importante de litio que quiere explorarlo es American Lithium, que es americana. Exacto. ¿Correcto? American Lithium, si le dan la concesión, cosa que no quieren los rojos, por ser americana. La compra y los mags en 15 minutos, incluido IGB. Lo que te quiero decir es que, para que vean lo importante que la política manda sobre la economía, no es al revés. Exacto, tal cual. Y es momento, Filipe, de que estos son asuntos trascendentales en medio de un acomodo de las potencias por establecer un nuevo orden mundial. Esto es reconocido universalmente. No vemos los problemas que hay en Francia, por ejemplo, los mismos problemas que hay en Estados Unidos. Es el momento donde se requiere que tener no solo una política exterior fuerte y coherente, un poder ejecutivo que sea guiado por el sentido común de beneficio para todos los peruanos para que sepa ubicarse en este tablero mundial. Y por último, Filipe, no se debe olvidar que todo Estado tiene un seguro, un seguro de su seguridad y su defensa, que son sus Fuerzas Armadas. Si no se invierte en las Fuerzas Armadas, en capacitación técnica, en tecnología, en reorganización de recursos de una manera seria y que nos proyecta hacia el futuro como un país serio y confiable, entonces se sigue manteniendo la economía y la política por separado, que es lo peor que le puede pasar al país. Y para complicarle a la cosa, Nicolita me está mirando con cara de guerra, le voy contando que hay una guerra entre Rusia y Ucrania, ¿correcto? Como consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania, Rusia no puede dar todos los suministros a las Fuerzas Armadas peruanas en cuanto a avituamiento y mantenimiento de los misiles, perdón, los tanques, los MIGs, los helicópteros, los Antonov, los Kalashnikov. ¿Estamos? Y nuestra matriz rusa manda en el ejército y en la aviación peruana. Y ahorita Rusia no me va a repuesto un MIG para nosotros si tiene una bronca con Ucrania. ¿Correcto? Entonces hay que buscarle en dónde. Un embargo americano y todo. Aparte del armamento, ya ha pasado su tiempo de vida útil, efectivo total, se requiere una nueva matriz de armamento. De repente... Gracias.